Hola a todos, bienvenidos a la clase de música en cuarentena número 17 para mis estudiantes de primer grado. Esta clase corresponde a la semana del 17 al 21 de agosto. Antes de empezar, recuerden leer la guía de trabajo autónomo para saber qué vamos a hacer en la clase de hoy. En las preguntas para reflexionar y responder en voz alta que están en la sección 2 de la guía de trabajo autónomo, la primera pregunta de esta clase es ¿Cuál es el sonido de los animales que más te gustan? Y la segunda pregunta es ¿Cuál es el sonido de los animales que menos te gustan y por qué? Hoy vamos a estudiar las características de algunos sonidos de los animales. Vamos a escuchar los sonidos que yo les voy a presentar y vamos a analizar las características de cada uno de estos sonidos. recuerden que las características que hemos estado viendo son la intensidad y la duración. La intensidad es cuando decimos el sonido es fuerte o suave y la duración es cuando el sonido dura mucho tiempo o poco tiempo que serían cortos o largos. Les voy a poner los sonidos de cinco animales vamos a escucharlos y después de escucharlos vamos a analizar sus características. El primer sonido que vamos a escuchar es un lobo. Vamos a oírlo. ¿Cuál es la duración del sonido del lobo? Y ahora, ¿Cuál es la intensidad del sonido del lobo? Ahora vamos a pasar al gallo. Vamos a escucharlo. Ahora vamos a decir cómo es la intensidad del sonido del gallo. ¿Y cómo es la duración del sonido del gallo? El tercer sonido es un grillo. Vamos a escucharlo. ¿Cómo es la intensidad del sonido del grillo? Y la intensidad del sonido de la vaca. ¿Y su duración cómo es? Ahora pasamos al cuarto sonido. Es el sonido de una vaca. Vamos a escucharlo. ¿Cómo es la duración del sonido de la vaca? ¿Y la intensidad del sonido de la vaca? ¿Cómo es? Y el último sonido que vamos a escuchar es el sonido de un perro. Vamos a escucharlo. ¿Cómo es la duración del sonido de un perro? Y ahora, ¿Cómo es la intensidad del sonido del perro? Excelente. Ahora vamos a tratar de imitar esos sonidos de los animales que acabamos de ver. Vamos a tener en cuenta que si dijimos que era un sonido que duraba poco, vamos a hacerlo corto. O si dijimos que era un sonido que sonaba suavecito, vamos a hacerlo suavecito. En cambio, si dijimos que era largo, vamos a hacerlo largo. O si dijimos que sonaba fuerte, vamos a tratar de hacerlo fuerte. O sea, las características que pensamos para esos sonidos, vamos a tratar de imitarlos nosotros. Bien, voy a contar tres para hacer el sonido de un lobo. Una, dos, tres. Ahora voy a contar tres para hacer el sonido de un gallo. Una, dos, tres. Ahora vamos con mi grillo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. El cuarto sonido era el de la vaca. Voy a contar tres para imitar el sonido de la vaca. Uno, dos, tres. Y el último sonido era el sonido de un perro. Voy a contar tres para que lo hagamos. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Muy bien, excelente. Vamos ahora a pasar a la sección 4 de la guía de trabajo autónomo. Ahí van a contestar las preguntas para autorregularse y evaluarse. Recuerden que estas preguntas no las deben imprimir, no las tienen que escribir y no tienen que mandármelas cuando me manden las evidencias. Las tres partes del indicador de esta semana son las siguientes. La inicial es. Realiza un listado de nombres de animales que producen sonidos. El intermedio es. Imita sonidos de animales con la voz a partir de sus propias potencialidades. Y el avanzado es. Utiliza el medio oral para comunicar las sensaciones que le producen los sonidos de los animales. Las evidencias que me deben enviar para la clase de hoy son las siguientes. Primero deben enviarme un audio en el que me enseñan cómo imitan el sonido de tres animales. Preferiblemente que sean tres animales que no hayamos visto en la clase de hoy. O sea, que no sean ni el lobo, ni el gallo, ni el grillo, ni la vaca, ni el perro. Cualquier otro animal de los que no vimos hoy. Y además me van a decir cómo creen ustedes que son las características de esos sonidos que imitaron ustedes. O sea, si son cortos o largos y si son suaves o fuertes. También en el audio o en un mensaje escrito necesito que me digan en cuál de las tres partes del proceso creen que están ustedes. Inicial, intermedio o avanzado. Recuerden incluir el nombre completo y la sección cuando me envían las evidencias para yo saber quién las envía. Y esa sería la clase de esta semana. Espero que les haya gustado. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.